Se está grabando, compadre, se está grabando Vamos a saltar la canción de Rola la Rola Se me acercó el valedor si me pidió una canala Se me acercó el valedor si me pidió una canala Con gusto te brindaré porque te noto bien rana Con gusto te brindaré porque te noto bien rana Rola la 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 que ya no aguanto que ya me muero por uno baisa Rola la Rola la Rola la Rola la Rola la Rola la que ya no aguanto que ya me muero por uno baisa Que ya te puse bien crazy, ahora que vas a decir? Que ya te puse bien crazy, ahora qué vas a decir Vámonos para el expendio, nos vamos a divertir Vámonos para el expendio, nos vamos a divertir Y el caso es que nos tomamos algunas varias caguamas El caso es que nos tomamos algunas varias caguamas Hasta yo me puse loco y también me tambaleaba Y me puse un perico y con eso me alivianaba Ró lala, rólala, órlala, que ya no aguanto, que ya me muero por uno baixa Ró lala, rólala, 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 rolala, rólala Ró lala, que ya no aguanto, que ya me muero por uno baixa